Como parte del plan de mejoras en el cual se está trabajando, ya se llevó a cabo la primera etapa de la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia. Esta contempla 20 dispositivos en la terminal de autobuses en San Isidro de El General, las cuales ya están funcionando. Acabamos de terminar de instalar todo un sistema de cámaras de vigilancia, esto es un complemento de un programa de seguridad que existe en el mercado municipal. Son 20 cámaras de vigilancia, entre esas tenemos PTZ, cámaras muy modernas, tipo domo, todas varifocales, que significa que permiten hacer una modificación y una ampliación en la imagen y con eso tener una resolución de mejor definición. Y que obviamente nos va a venir a dar un respaldo mucho más adecuado que la gente que visita acá, tanto los concesionarios como el público en general, se sientan respaldados aún más con todo este sistema. Este proyecto tuvo una inversión alrededor de 12 millones de colones. Es un sistema que se acaba de instalar, es parte de los recursos provenientes de los alquileres de los concesionarios, de los locales, y parte de una mejora que se instala en las instalaciones de la terminal de buses. Bueno, eso es muy importante, José, porque muchas veces los usuarios se habían quejado de que a veces pasan cosas acá, dentro de la terminal, y bueno, eso es una forma de estar monitoreando. Sí, por supuesto, es todo un programa de monitoreo, tenemos aparte de la contratación de la seguridad privada, ahora contamos con el respaldo de las cámaras de seguridad ante eventuales situaciones, descuidos de personas, hurtos. Si bien es cierto, estas instalaciones cuentan con un porcentaje mínimo, mínimo, muy orgullosamente lo digo, mínimo de lo que son robos, es parte de este respaldo que le estamos dando a todos los concesionarios y a todo el público en general que hace uso de las instalaciones. Para los usuarios, este tipo de proyectos son de suma importancia. Ah, perfecto, me parece una buena idea, porque ahora hay mucha delincuencia, entonces se siente uno más protegido. ¿Apoya entonces este tipo de iniciativas? Sí, claro, perfecto. ¿Se siente un poco más segura? Sí, porque donde hay cámaras se ve cualquier cosa que pase, tanto a uno como a cualquier persona que estamos aquí, entonces es mucho mejor. Muy importante, porque si lo atacan a uno o a una persona le roban algún objeto, uno va aquí a la administración y ahí encuentra el problema, tal vez ahí queda grabado, porque hay cámaras por todo lado. ¿Le parece importante entonces ese tipo de iniciativas? Claro que sí, porque eso es un respaldo para las autoridades y para uno mismo que dase cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, para mí es una medida muy excelente, pero también la presencia policial hace muchísima falta, porque la cámara toma, o sea, que capta cualquier asalto, cualquier cosa, pero no defiende a la persona en el momento. Entonces para mí es excelente, pero también apoyado con la presencia de este policial también, que aquí a veces brilla por su ausencia. Fíjense que para los aguinaldos sugiere el Ministerio de Seguridad y todas esas cosas, que se cuide esto y lo otro, y uno va a los cajeros, a los bancos y no se ve una pareja así de policías. Para este 2022 se espera que también se concrete la segunda etapa de este proyecto, que serán alrededor de 30 cámaras para la parte interna del mercado. El proyecto lleva dos etapas, esta inicial por un monto de 12 millones de colones de 20 cámaras instaladas en la terminal de buses. Posteriormente ya estamos en proceso de presupuestación de la segunda etapa, que corresponde a 25 millones de colones y que son más de 30 cámaras que se van a instalar en las instalaciones del mercado municipal. Con esto tendríamos todo un proyecto de vigilancia que ronda los 35 millones de colones y que obviamente va a venir a dar mucho más respaldo a todos aquellos que hacen uso de las instalaciones del mercado y de la terminal de buses. El plan de mejoras también incluye la colocación de un rótulo de gran tamaño, pintura, mejoras en baños, cerámica, colocación de pantallas para los horarios de autobuses y otros.